¡Suscríbete al canal! Le vamos a dar a click para empezar el tutorial. Bueno, acá en el mapa editor, una vez ya adentro, vamos a tener todo este espacio. Puede que la primera vez le cueste un poco entenderlo, pero bueno. Esto blanco que estoy acá señalando, este es el espacio en total, que puede ser el mapa. Este espacio verde, acá estas líneas, es la vista que se va a ver de la cámara. O sea, esa es la vista que nosotros vamos a ver en el mapa. Y acá tenemos varias categorías de cómo editar el mapa. Y bueno, acá en el primero, en el Backfront, significa el fondo. Esto no lo podemos tocar, es como más decoración, ¿vieron? Tenemos paredes, luces, edificios, lunas, estrellas, etc. Acá en el Backfront, esto sería como un poco más cerca, pero de fondo, ¿no? Como paredes, luces. Entonces hay un montonazo de cosas que podemos usar. Después tenemos los Solid Seals, que estas son más como... Lo podemos tocar, ¿no? Que esta sería como la plataforma ideal para usarla y sostener a los personajes. Estos son los objetos. Acá tenemos, por ejemplo, explosivos, barriles, un montonazo de cosas. Pero todo esto lo podemos tocar y golpear. Los ítems, que estos son los... Las armas, las botellas, muchas cosas que podemos usar para pelear. Y el Firewall, bueno, esto es como extra, ¿no? Que te trae los autos, el agua. Tenemos los Markers, que estos son más como script, ¿no? Para spawnear jugadores, eliminar, spawnear del área y todo eso. Bueno, acá vamos a tener esta forma de trabajo, ¿no? Acá donde vamos a estar haciendo nuestro mapa. Y acá yo les voy a mostrar un ejemplo de los mapas oficiales, ¿no? Ustedes cuando vayan creando el mapa, más o menos les va a ir quedando así. Como estos oficiales del juego que tenemos acá. Esperen, está cargando. Ahí está. Así más o menos esto sería como el mapa en el que jugamos nosotros, los oficiales. Los principales juegos. Y si nosotros intentamos mover, eso no nos va a dejar porque el mapa está bloqueado. Como pueden ver ahí arriba, ahí sale la opción de bloqueo o invisible. Bueno. ¿Qué más? También tenemos algunos mapas que yo he creado. Acá hay algunos, se pueden ver. Y acá. Por ejemplo, SkyFight2 que lo he subido a la página de SFD Maps por si lo quieren descargar. Así como menos he trabajado yo todo esto. Ahí creo que me salió más de abajo el dedito. Y acá esto sí lo puedo editar, lo puedo borrar y mover porque no está bloqueado, claro. Ahí lo borro y lo puedo volver para atrás con CTRL Z. Bueno. Lo voy a cerrar porque no quiero guardar los cambios que he hecho. Y vamos a proceder a cómo hacer el mapa. Bueno. Acá les muestro un mapa que tengo que hacer. Este template es como un mapa tutorial. Así donde te muestra todo lo que puedes trabajar, los elevadores. Por si ustedes acá pueden venir y les ocurrir sus dudas. Por ejemplo, no sé cómo hacer escalera, cajas, así. Y acá tiene todos estos scripts que son los que utiliza el juego para trabajar. Eso sí es necesario porque a veces salta un error y no deja cargar el mapa o se cierre. Bueno. Las medidas que vamos a utilizar para hacer el mapa, principalmente los más sencillos, vamos a hacer la de abajo. En el link de la descripción voy a dejarle los números para que les quede más chico el mapa y no haya tanto lag. O sea, que ande mejor. Esas son las medidas que pueden ver 800, 200, 160 y 200. Abajo también las vamos a volver a copiar. CTRL C más B o lo pueden copiar con el clic derecho. Y acá vamos a poner el nombre del mapa. Yo por ejemplo, tutorial. Y aquí abajo el nombre de quién es el autor. Por ejemplo, nosotros. Podemos poner el nombre, por ejemplo, Mudokon, ¿no? Y acá podemos ver los comandos. Pero antes de esto podemos ver si hay agua o nieve. Por ejemplo, el mapa puede estar nevando o lluvia. Y acá en los comandos podemos poner munición infinita, vida infinita, todo lo que usted es justo. Bueno, y ahí le dan prestar y podemos seleccionar. Acá podemos editar cómo aparezcan las armas. Y con más frecuencia aparezcan pistolas, metralladores, escopetas, etc. Por ejemplo, carabina, riflasato, lanzagranada, montones de cosas por bonito. También tenemos, ¿qué más? A ver, tenemos estos cuadros que señalan cuando vamos a poner, ¿no? Las líneas que marcan la mitad. Y acá, por ejemplo, voy a empezar poniendo agua, ¿no? Más o menos para que quede bien bonito, ¿no? El esceno. Ahí lo estiran con la flechita y lo largan hasta donde queda. Lo blanco es la zona que vamos a utilizar. Y acá abajo voy a poner el agua. O sea, en total como sería el agua. Y acá hay un editor de texto que podemos poner palabras. Por ejemplo, a ver, vamos a poner agua, por ejemplo. Y lo podemos mover teniendo clic izquierdo y desplazarlo por el mapa. Lo voy a dejar, a ver, por ahí. Bueno, ¿qué más? Tenemos esto. Podemos moverlo, seleccionar el objeto y desplazarlo en aquel lugar. Muy fácil. Podemos sacarlo también. Y otra cosa, en vez de estar haciendo todo esto todo el tiempo, podemos darle clic derecho. Y ponerle copiar y pegamos. Y ahí podemos hacerlo más fácil en vez de estar desplazando. Otra forma también es control más B. B, 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 así. Control más C, control más B, control así, copiar y pegar más fácil, ¿no? Bueno, yo lo voy a borrar con el suprimir. Porque no voy a utilizar esto en mi mapa. Ahí si tiene mucho, puedes seleccionarlo y suprimir y ya está, lo borran todo. Bueno. Voy a empezar por el fondo, ¿no? Para hacerlo un poco más sencillo. Por ejemplo, voy a usar este que es el cielo, ¿no? Los clubs. Y está al oscuro y el claro. Voy a elegir el claro. Ahí lo agarramos y lo abrimos completo. Acá podemos seleccionar el color, por ejemplo, porque está en gris, sin nada. Y voy a ponerle un azul. Bueno. Ahí puede ver que está el agua y lo azul. Esto lo voy a borrar porque no lo necesita poner menos. Acá tenemos otra forma que serían las nubes, que no es total el color. Por ejemplo, voy a usar esta que es más simple. Se los recomiendo para el cielo, porque si no les quedo así. Ahí lo pueden mover y me cambian el color. Voy a poner negra. Y ahí voy a copiarlo. Y acá tienen que ir copiar y pegar, copiar y pegar. Porque esto no se puede estirar ni en el lado. Copiar y pegar. Bueno, ahí más o menos cuando vayamos saliendo el mapa. Vamos a dejarlo un poquito más para afuera. Porque esa nube está en movimiento. Entonces como que queda un espacio abierto y eso queda medio feo. Así que lo vamos a hacer más afuera. Ahí estaría. Bueno, arriba voy a poner otro color más oscuro. Que sea el mismo. Y bueno, acá chicos, he terminado de editar el fondo. Le he puesto un color rojo, una nube grande. He puesto estas navecitas que pueden ver. He puesto estas nubes, bien oscuras ahí arriba. Para que no se note lo oscuro y quede más bonito. He puesto esta luna. Para que se diferencie, ¿no? Pero puse la otra, la que es más grande. Puse esta. Ahí, puede poner una nube bien bonita. Puse unas montañas, el agua. Puse unas estrellas ahí para que se vean como más el aspecto. No importa el color, lo pueden personalizar a su gusto. Y acá una luz, puse. Para como que saliera de abajo, ¿no? Para darle más entusiasmo al mapa. Y también pueden poner edificios si ustedes quieren en vez de montaña. Lo ponen y los tiran. Pero es recomendable ponerlo diferente, ¿no? No todos juntos. Bueno, acá tenemos también el fondo. Que podemos poner unas luces, por ejemplo. Voy a poner una luz acá. La podemos rotar también, si no les gusta hacer rotación. Podemos ponerla, girarla, dar vuelta. Con la posición que a ustedes les guste. Y le voy a poner también el palito. Que sea como sujetado, no, en el agua, ¿no? Ahí la voy a bajar para que toque entre el torneño. Más realista. Y ahí, bueno, el agua puede verse para abajo. Pero no, eso no es problema. Porque la cámara está en las líneas blancas. Tenemos otras botellas, paredes, también parejidas. Pero esto es como un mapa más del aire libre, ¿no? Pero si ustedes quieren poner el ladrillo en un mapa de construcción o algo así. Le pueden cambiar el color. Y les recomiendo usar los ladrillos que son un poco más bonitos. Bueno, voy a empezar a colocar lo que vendría siendo el sólido. Donde el personaje estaría para no caerse. Pues si no ponemos nada, el personaje se cae y el mapa no tiene ningún sentido. Voy a ver qué puedo colocar. No sé, voy a colocar arena, ¿no? Arena arriba del agua, ¿no? Y bueno, vamos a colocarlo ahí. Si te he tenido más o menos cuánto espacio dejo y el otro lugar también. O sea, que no quede más de un lado o del otro. Y ahí lo voy a estirar un poquito. Esto lo voy a alargar acá. Y les recomiendo que siempre pongan a la misma altura que el otro. Por ejemplo, si dejaron 5 cuadros, que dejaron también 5. Y eso lo pongan a los costados para que tenga un aspecto más... Como más la perspectiva, ¿no? Y bueno, lo pueden girar tocando shift. O sea, la flechita de arriba más el h. Y acá tenemos otras plataformas que pueden ser para arriba, por ejemplo. Pero ya no voy a utilizar eso en este mapa. Y le podemos cambiar el color acá arriba. Le voy a poner un color más azul. Si lo tocan. Es diferente, así que no forma falta el mismo. Ahí. Realmente este mapa voy a tratar de quitarle todo momento que pueda utilizar. No solamente hacerlo copiarlo, porque el mundo no hace forma hacer mapas. Tenemos metales también. Bueno, se va a poner esta roca. Lo voy a poner acá en el costadito para que se puedan suscitar. Este va a ser un mapa más de pelea de mele. Pero después lo puedo y tal y agregarle muchas cosas. Me lo voy a mover un poco. Acá tenemos maderas también. Podemos poner. Pues estos son más para hacer casitas, ¿no? Pero hay que tener bien la idea de cómo son maderas normales. Acá tenemos escalones también. Escaleras. Estas son más como plataformas normales que podemos usar para sujetarnos. Son como, o sea, arriba y puedes tocar los residuos hartos. Esto lo voy a colocar por acá arriba. O sea, que se pueda pelear arriba y abajo. No alargar. Y voy a poner una escalera para que se puedan subir los lichadores y pelear. Ahí está. También voy a poner algunos escalones para mostrarles cómo se hacen. Por ejemplo, los puedo poner ahí, luego el otro arriba. O sea, no todos pegaditos al lado del otro, sino para arriba el escalón. Así. Puede ser que en algún lugar así lo pueden dar vuelta con shift más H. Obviamente ya tiene mucho sentido, pero es más o menos un mapa para pasar y divertirse. Y ustedes con algún objeto lo pueden rellenar ahí abajo. Yo, por ejemplo, acabo de elegir esto. No sé si utilizará esto, pero no sé. Y bueno, acá a chicos le ha agregado algunas cosas. Por ejemplo, las puertas. Que si ustedes hacen una puerta, tienen que elegir el seleccionar. Por ejemplo, si pone esa puerta, tiene que ir a aquella dirección. Y esa tiene que ir a aquella dirección. También puede darle vuelta y todo eso. Bueno, acá también pueden copiar algunas cosas que será más fácil. Por ejemplo, quieren poner autos, cajas. Yo, por ejemplo, voy a copiar esto, pero en un solo tick se puede poner fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a copiar el simple auto, ¿no? Control más C o copy para el mapa que ustedes están creando y lo pego. Ahí lo vamos a poner acá. Bueno, vamos a volver. Vamos a colocar, por ejemplo, este, ¿no? Esta plataforma de acá. Esta está en movimiento, así que un solo clic y hace copia. La copiamos. Y la voy a pegar por acá arriba, ¿no? A ver, por acá abajo. Tenemos objetos, también voy a poner unos globos. Les podemos cambiar de color, si esto les gusta. Verde, por ejemplo. Y lo voy a dejar ahí. Tenemos caña de bambú, otros objetos. Por ejemplo, pueden poner una caja, así, para cubrirse. Lo voy a poner por acá arriba. Arriba de la piedra. Tienen un escritorio, también, que pueden poner así. Y, bueno, esos serían algunos objetos que pondré. Pueden poner sillas, que las sillas se pueden agarrar para pelear. Podrían darle como una silla a una mesa, ¿no? La ponemos de vuelta. Uy, esperen, ahí. Y la colocamos, ¿no? Y voy a colocar esto, que es como una sorpresa, en una cajita ahí arriba. Y acá tenemos varias armas que podemos colocar. Y voy a poner el revólver ahí arriba. Bueno. Esos serán los ítems que pondré. Bueno, acá no sé. Creo que usaré el bote para colocarlo ahí, por si alguien se quiere en el agua. No puede tener sentido. Necesito que... Porque a veces los botes, no, o sea, se caen para abajo. Así que necesitamos poner una plataforma invisible, que son estas que salen en cubitos. Ponemos invisible platform. Ahí, y ahí no se va a caer el bote, porque está en la plataforma invisible. Bueno, acá en los marques tenemos a dónde va a aparecer el jugador. Porque si no la colocamos, van a aparecer todos en el mismo lugar y se va a confundir un poco la pelea, ¿no? Y acá, bueno, los copiamos. Ponemos varios en diferentes lugares. Puede ser random, te puede tocar arriba, abajo, el costado. Y siempre recomendarle poner ocho de estos para que cada uno tenga su propio lugar. Así no se ponen dos en el mismo lugar u otro. Bueno, tenemos esto que es para uniar, o sea, por ejemplo, objetos. Yo voy a poner que un objeto caiga de arriba, pues, en una caja o cualquier cosa. Acá tenemos el water, que esto es como que el agua así toca, ¿viste? Como que se salpa en los nuevos esto. Lo va a poner ahí en el agua, que no caiga directamente. Podemos poner un texto también, podemos poner, por ejemplo, acá. Y podemos poner, a ver, hola. ¿Me esperen? Ahí. O sea, como hola así para decirle un ejemplo. Podría ponerle de quién hizo el mapa o algunas frases. Y podemos editarle el color o la escala. La escala puede siempre, si quiero poner algo más grande, o sea, si pone más escala, la letra hace más grande. Lo pueden mover ahí. Lo voy a colocar. A ver. Bueno, voy a mostrar cómo se cambia el color. Acá pueden elegir verde, rojo, amarillo, lo que les gusta. Yo lo voy a dejar blanco. Y la escala, si lo quieren más chiquitito, pueden poner 0,50. Eso es lo más chiquito. No voy a poner 0 directamente porque no le va a salir mal. Pero yo, por ejemplo, lo voy a dejar en escala de 3. Ahí. Lo voy a dejar... Acá abajo en el agua, ahí. Tengo un ejemplo, por ejemplo. Bueno, otra cosa que también podemos poner... Sería... Esto. Que flip-stop, que es una zona que si nosotros tocamos, directamente explota, ¿no? Esto es lo que utiliza para... Para que los objetivos sean eliminados. Y acá podemos poner el sonido, también. El sonido, por ejemplo, puede ver viento, agua, etc. Yo en el momento no tengo los parlantes, pero si ustedes pueden, le puedo poner algún sonido, el que les guste. Y acá pueden subir el volumen o bajarlo, por ejemplo. Ahí le puse así. Y acá tienen para poner armas que se spawneen directamente de cierto tiempo que tienen. Por ejemplo, ahí arriba se pueden spawnear armas. Y acá abajo, esta creo que era la de la caja, si no me equivoco, que aparecen en cajita. O al revés, no me acuerdo mucho. Uy, me pasé. Y ahí. Y bueno, esto sería otro objeto que te vamos a usar, pero con el template es mucho más fácil copiar y pegarlo. Pero bueno, es para ahorrarles el tiempo, ¿no? Y que no tengan tanto tiempo que sea. Vamos a probar... Eh... ¿Cómo estaría el mapa, por el momento? Bueno, acá estamos en el mapa que he estado trabajando. Por el momento es muy sencillo, pueden ver la lluvia, cómo caen, las cajas. Y acá pueden ver el movimiento, lo que he colocado. Acá podemos ver varias cajas. Obviamente, acá tenemos la puerta. Pero creo... Ah, bueno. Bueno, creo que la he arruinado porque creo que era por el otro lado que tenía que entrar. No era este. Y acá tenemos varias cosas que pueden spawar. Por ejemplo, la caja. El agua ahí. Si me ha caído ahora que lo pienso el bote. Porque no estaba allá, pero parece que se cayó hacia abajo. Bueno, tenemos también este auto que he colocado. Podemos ir probando distintas cosas. Acá tenemos, por ejemplo... Este, si preguntan algún pack de textura, comentarles. Así, pues si no tienen duda en los comentarios. El auto... Ok. Tenemos también el barril acá. Que podemos tirarlo. Y si existe, miran. Pueden tirar el objeto y explota porque está el Gibson que coloqué. Eso es lo que utilizan para cuando se caen el agua y todo lo demás. Bueno, acá podemos estar luchando. Por el momento es muy simple. El mapa no le he colocado muchas cosas. Y tenemos acá. Podemos disparar, pelear con nuestro amigo y todo. Y acá... Ah, ahí está. Bueno, ahí podemos ver. Bueno, me he salvado la autita y no me caerme el agua. Y podemos ir acá, vamos tranquilo peleando. Bueno, ahí pueden ver abajo que hice hola. El cartel que puse, el texto. Y acá si me cago, obviamente me muero porque está. Bueno, sí, más o menos le he agregado otras cosas al mapa. Por ejemplo, le he agregado estas rejas. Le he agregado otras cosas. Para mejorarlo, ¿no? Porque hace rato no me gustaba mucho cómo estaba. Me había trolleado un poco. Y acá está todo esto que según... No me ha llevado mucho tiempo. Ya he creado varios mapas. Y espero que les guste. Acá puse el objeto ese que estaba ahí arriba. Acá abajo. Y acá puse esto de las puertas. La arreglé para que no se cayeran. Ahora entra por izquierda, de derecha. Puse eso como que se desplace por ahí arriba esto. Puse doble. Lo copié y sentí inverso. Y bueno, me ha quedado el mapa así. Espero que les guste el video. Y bueno, acá le he agregado otras cosas. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo el tutorial. Espero que les haya servido muchísimo para hacer sus mapas y subirlo. Si les ha gustado, por favor no olviden dejar su like y suscribirse. Bueno, acá les voy a enseñar cómo guardar el mapa para cuando termine. Le ponen las zapas map. Y acá le ponen el nombre del mapa. Por ejemplo, tutorial, ¿no? Y ahí lo guardamos. Bueno, espero que les haya servido muchísimo el tutorial. Espero que les haya servido mucho. Y bueno, esto ha sido todo. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse. Y bueno, si pronto de tiempo tenga. Si les gusta, voy a ver si posee un tutorial de cómo crear un servidor para que las personas puedan jugar en su servidor y todo eso. A ver, tampoco traten de copiar todo porque a veces pasa esto. Que le hagan clic y chao. Error. ¡Suscríbete al canal!